¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos al canal. El vídeo de hoy va a ser un vídeo más cortito, de lo habitual, y es un proyecto bastante rápido, que me ha pedido una de mis suscriptoras y como era algo así bastante apañado y rápido, pues lo he hecho. Va a ser un guarda kleenex, que son muy sencillos, ya veis, es un rectángulo, lo podéis adaptar a la medida de los kleenex que uséis, esto es de los de un paquete grande, pero también podéis poner dos de los pequeños, creo que caben aquí, y nada, yo le he puesto este detallito, pero lo podéis hacer como queráis, podéis poner un montón de adornos distintos, y también si queréis incluso un botoncito con una cintita para atar, pero vamos, que no se sale de aquí los kleenex. Y nada, que espero que os guste y que me dejéis también sugerencias de cositas que queréis que os haga, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hola chicas, vamos a empezaros. Como os he puesto en la foto, lo que vamos a necesitar es un trozo de tela, con la que lo vamos a hacer. Esta mide de largo 6 y un cuarto de pulgada, y de ancho 4 y 3 cuartos de pulgada, ¿vale? Pero bueno, el tamaño lo podéis hacer del tamaño que queráis, yo lo he hecho en base a los kleenex pequeños, que no sé dónde lo he puesto, aquí. Lo he hecho en base a estos kleenex más o menos, y también lo podéis hacer con los otros que son más grandes. Luego vamos a necesitar alfileres de las de siempre, de estas de tipo de patchwork, con esto plano, unas tijeras, hilo para coser en la máquina, y en este caso voy a usar una cinta, que es una especie de vivo al bies, que como veis tiene como un cordoncito metido, y entonces esto se queda por fuera viéndose, como detalle. Lo que vamos a hacer es coger nuestra tela e irnos a la plancha y doblarlo con la plancha un poquito, como media pulgada por este extremo y otra media pulgada por este extremo, ¿vale? Voy a plancharlo y ahora vuelvo. Bueno, como veis ya está planchado en estas dos partes y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el vivo. Se hace así. Esto tiene una parte gordita, que es la que se va a quedar fuera y la otra parte es la que vamos a dejar por dentro. Entonces, lo vamos a hacer así mirando para asegurarnos de que está bien puesto. Lo vamos a asegurar con unos alfileres. Esto como siempre, si queréis lo ilvanáis y luego vais a la máquina o si tenéis más destreza, pues vais directamente a la máquina. Esto sería por un lado, cortamos por aquí lo que nos sobra y lo hacemos lo mismo por el otro lado. ¡Gracias! Así quedaría, nos vamos a ir a la máquina de coser y lo vamos a coser con puntada de línea recta, por aquí, muy pegadito a lo rosa, al bies, hacemos una puntada. Si queréis rematáis un poquito al empezar y otro poquito al final, ¿vale? Para que esté más asegurada la puntada. Vamos a la máquina. ¿Veis? Así quedaría. Nos vamos a ir a la máquina de coser y lo vamos a coser con puntada de línea recta, por aquí, muy pegadito a lo rosa, al bies, hacemos una puntada. Si queréis rematáis un poquito al empezar y otro poquito al final, ¿vale? Para que esté más asegurada la puntada. Vamos a la máquina. Bueno, ya estamos aquí en la máquina de coser y lo que vamos a hacer es empezar por uno de los lados. Como os he dicho, podemos, al empezar, rematar un poquito para afianzar la puntada y continuamos muy al borde de la cinta de bies. Y al final igual, rematamos un poquito y hacemos lo mismo con el otro lado. Como veis, ya estaría por aquí y por aquí. Vamos a seguir. Como veis, ya hemos cosido los dos lados y ahora lo que vamos a hacer es cortarle estas sobras de los vivos. Se las vamos a quitar con tijera o con el cúter, como queráis. Lo cortamos así a ras las sobras. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde los lados que hemos cosido esto, vamos a doblar hasta la mitad, hasta que se junten, hasta que se junten en el borde, ¿lo veis? Y aquí igual, vamos a afianzar con unos alfileres. Y lo que vamos a hacer es coser por aquí una línea recta, pin, 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 a media pulgada o medio centímetro. Voy a coserlo y ahora vengo. Como veis, ya lo he cosido. Le quitamos los alfileres. Aquí en los bordes, si queréis, le podéis hacer con la máquina también un zigzag para que quede mejor rematado. O con la tijera esta que corta en zigzag también, también lo podéis cortar. ¿Vale? Y ya estaría, solo habría que darle la vuelta. Lo plancharíamos para asentarlo. Y ya tenéis aquí vuestro guardaclines. Vamos a hacer un ejemplo con estos cleaners del Iplus. Como veis, es un proyecto súper rápido, súper fácil y que queda muy bonito y muy apañado. El detalle que le he puesto yo lo podéis cambiar por un zigzag también si queréis o por una puntillita, lo que queráis. El caso es que en el borde quede un adornito así para que quede un poco más bonito. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!